Tanto que esperé, cuánto fui detrás de ti Cada vez que me mirabas, yo pensaba que eras para mí, para mí Quédate, no te alejes más de mí, te prometo que mi vida te la entrego a ti Cántame tu propia música, hoy estás aquí Con el corazón de fiesta, deja que el amor se extienda Volando lejos, sin una dirección Con el corazón de fiesta, celebremos nuestra dicha Brindemos juntos por el amor La, 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 la Tanto que soñé, tantas lágrimas lloré, tantas noches esperando Que tu amor llegara para mí, para mí Quédate, no te alejes más de mí, te prometo que mi vida te la entrego a ti Cántame tu propia música, hoy estás aquí Con el corazón de fiesta, deja que el amor se extienda Volando lejos, sin una dirección Con el corazón de fiesta, celebremos nuestra dicha Viquemos juntos por el amor La, 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 la... La, 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 la... Con el corazón de fiesta, deja que el amor se extienda Volando lejos sin una dirección Con el corazón de fiesta celebremos nuestra dicha Brindemos juntos por el amor Volando lejos sin una dirección Con el corazón de fiesta celebremos nuestra dicha Brindemos juntos por el amor